Yo creo en el amor pero no es lo que siente, que lo digan para mí no es suficiente, llevo un suéter del real pero siempre miente, baby si te vas, consigue dos, igual no van a ser como yo, pensé que todo se podía y se pudrió, tranquila por amor nadie se murió, baby si te vas, consigue dos, igual no van a ser como yo, pensé que todo se podía y se pudrió, tranquila por amor nadie se murió, si te vas vuela, el karma deja sus escuelas, me caí y me levanté como en la escuela, siempre seré tu dolor de muela y aunque me echen alcohol no hay manera que me duela, me paso a las dos pero dice que no me vio, con una más buena, yo sé que le dolió, son ateos pero pasan hablando de Dios, ellas son como el camello se parecen todos, baby si te vas, consigue dos, igual no van a ser como yo, pensé que todo se podía y se pudrió, tranquila por amor nadie se murió, estaba lleno de esperanza, pero la vida y el tiempo avanza, el karma de verdad pues de luchar se cansa, yo estaba dispuesto pero tu y la venganza querían arruinarme y mi corazón no aguanta, yo sé que tú quieres, pero tu amiga y tu habla es lo que no deben, yo soy real, te digo que no se puede, porque lo que pasa en casa no puede salir de las paredes, baby, baby si te vas, consigue dos, igual no van a ser como yo, pensé que todo se podía y se pudrió, tranquila por amor nadie se murió, yo creo en el amor pero no en el que siente, que lo digan para mi no es suficiente, llevo un suerte del real pero siempre miente, baby si te vas, consigue dos, igual no van a ser como yo, pensé que todo se podía y se pudrió, tranquila por amor nadie se murió, wow, oh, 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 Ozuna, Dímelo Flow Sesh Rich Music Dímelo G Nibiru Nibiru Ozuna Nibiru 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 Nibiru